El inspector general del Instituto del Transporte, José Lobo, dice que han logrado ya inspeccionar 1.500 unidades de buses que darán servicio de excursiones para salir de vacaciones. La víspera hacia la fiesta, entonces las instituciones en el marco de CONAPREN están activadas y esto pues hace deducir o inferir que los resultados van a ser buenos porque desde ya vamos a empezar a realizar todos esos operativos que vayan encaminados a guardar el orden y el respeto a la vialidad y la prudencia a todas aquellas personas que van a salir en este feriado de Semana Santa para que puedan retornar y todo se lleve a cabo de la mejor manera. ¿Cómo está la actividad con transporte público? Mire, nosotros hemos estado haciendo un trabajo fuerte, fuerte con respecto a lo que es la revisión de las unidades, la revisión físico-mecánica. Nos ha ido muy bien porque hemos visto que ha habido mucha disposición de parte de los concesionarios del transporte. Al día viernes a las 4 de la tarde ya habíamos superado las 1.500 unidades revisadas, que en la Semana Santa anterior alcanzamos 1.300. Hoy al 12 de su lugar, al 17 de este mes ya habíamos superado las 1.500 y en esta semana que nos queda vamos a estar tres días en Danlí, dos días en Juticalpa y aquí en Tegucigalpa que seguimos de la misma manera, a nivel nacional también estamos trabajando, así que yo creo que vamos a superar las 2.000 unidades que se van a desplazar de una manera certificada a lo largo y ancho de nuestros ejes carreteros. ¿Con los permisos cómo van a manejarse estos? El permiso es igual, ellos un requisito indispensable para el permiso de la revisión físico-mecánica. Con esa revisión firmada por la inspectoría van a Ventanilla Única del Instituto y ahí les extienden su certificado. ¿Les está costando dinero? Sí, les cuesta 200 lempiras. Ah, pero todavía no saben qué unidades van a salir de excursiones. No, sí, sí sabemos porque de esas unidades que han obtenido su certificación, su revisión física, esas son las que van a salir a realizar excursiones. Bueno, ojalá que todos los que salgan de excursiones lleven su respectiva permiso, de lo contrario, serán detenidos. Cámara de Wilmer Elbirgo y Alfredo Alvarado para TN en Igual División. Gracias por ver el video.